Pon esto 10 minutos en tu casa. Ya no verá más nunca mosquitos, mosca o cucarachas. Hoy te enseñaremos a preparar tres recetas caseras para evitar que los mosquitos, las moscas y las cucarachas entren a tu casa. Sean todos más que bienvenido a este su canal. Les invito a suscribirse y a que comparta este video. Todos sabemos que los mosquitos, las moscas y las cucarachas son portadores de varias enfermedades. Es por eso que te vamos a enseñar cómo deshacerte de esas plagas. Empecemos con el primer remedio sin demora. Vamos a retirar todo lo que tenemos aquí en la mesa. Son todos remedios naturales, 100% sin químico. Este es un remedio simple de hacer. Con un solo ingrediente va a necesitar una botella vacía de atomizador o spray. La va a poner de agua a tres cuartos, casi arriba. Detapamos y vamos a necesitar cinco dientes de ajo. Ya yo lo tengo aquí. Están picados. Lo pela y lo pica y lo vamos a poner en la botella de atomizador. Es bien simple, pero efectivo 100%. Ya el ajo está introducido completamente. Ahora vamos a taparla y la vamos a dejar así por una hora. Perdón, por tres horas y ya va a poder usarlo. Más adelante le voy a decir cómo se debe de usar. El segundo remedio vamos a hacer una trampa para los mosquitos, las mocas y también para las cucarachas. Lo vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar blanca, dos cucharadas de azúcar morena, dos cucharadas de bicarbonato de sodio. También vamos a necesitar una botella porque es una trampa que vamos a hacer. Como esta, la vamos a cortar acá y vamos a necesitar poner la media de agua como por ahí. Vamos a cortarla. La puedo cortar con una tijera, como usted pueda. Ahora la ponemos ahí y esto lo que vamos a hacer en forma de embudo va a ir tapada así. Vamos a poner el agua primero, media. Esta parte aquí la vamos a poner media de agua. Vamos a poner el agua. Ahí está media. Ahora vamos a agregar la azúcar, dos cucharadas de azúcar blanca. Eso es muy atractivo, dos cucharadas de azúcar morena. Eso es muy atractivo para especialmente los mosquitos. Ahora vamos a poner dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Lo destapamos. Ahora sí. Ponemos. Eso es muy atractivo. El bicarbonato, especialmente la mosca, le va a gustar lamber y van a envenenarse porque se van a bombar y no van a poder volver a volar. Con este mismo preparado. Bueno, de este mismo preparado usted puede sacar, la vamos a mover hasta disolver la azúcar y todos los ingredientes. Cuando se disuelvan, hay que darle un tiempecito. No quise hervirlo porque no tiene sentido. Ya la azúcar se va a disolver. De esta misma mezcla puede poner en envase pequeño o puede hacer extra. Y es lo que va a poner en platito pequeño para las moscas y lo demás va a ser la trampa para los mosquitos. Vamos a decirle, la mezcla va a poner en un platito así pequeño de esta mezcla para la cucaracha exactamente y la mosca también. Las moscas van a caer también en la trampa y los mosquitos. Pone ahí y pone en los lugares donde ya habitan. Ahora vamos a necesitar ponerla estilo embudo. Y le vamos a poner un telpi. Le ponemos telpi a R de don. Y ahí está bien. No creo que necesite más. Ahí no se va a caer ni nada por el estilo. O ponemos un poquito más. Y así es suficiente. Así se va a ver. Ahora lo que usted va a hacer es que la va a envolver en un paño, no importa el color. Y la va a poner en el lugar adecuado donde va. La envolvemos. Y la vamos a llevar al lugar donde usted sepa. Esto lo puede poner en sus patios, en cualquier parte. De la casa. Su galería donde haya mucha mosca y mosquitos. Y verá, eso le va a funcionar al 100%. Ya que el olor le fascina. Pero van a caer en la trampa. La que bajen por ahí, no vuelven a subir. Y el último es. Este funciona. Usted seguro lo conoce. Dígame cuál de ellos le gustó mucho. Va a coger limón. Puede ir clavo de olor. Como esto que ven aquí. Y le va a poner todo lo que pueda a la tapa del limón. Y la va a colocar en su habitación donde andan los mosquitos. Donde anda la mosca. Ellos para nada. Esto lo va a ahuyentar. Para nada le gusta el olor al cítrico. Ni a ninguna especia. Así se deberían mirar el limón con los clavos. Esto lo puede poner en su habitación. También es una especia que va a aromatizar su habitación. También lo puede poner en cualquier lugar. Puede hacer cuanto limones quiera. Debería hacerlo esto cada cinco días. Y verá que los mosquitos van a correr. Si le parece. Dígame ahora. Cuál de los remedios de las tres recetas. Le pareció mejor. Aquí están. La trampa. El spray rociador. Usted va a rociar. Después cae encima a los mosquitos. Y lo mata. Y a cualquier insecto. A la hormiga también. Dígame. Cuál de los tres remedios. Le pareció mejor. No olvide compartir esta información. En sus redes sociales. Dígame por cuál de ellas. Usted lo compartió. Para darle un saludo. Y un corazón. Muchos de ustedes me han pedido. Que le hiciera una receta. Para los mosquitos. Las mosquitos. Y las cucarachas. Así. Que. Aquí está. Es efectivo. Yo lo uso personalmente. Le digo como siempre. Que el Señor me lo bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Adiós mi gente. Muchas bendiciones.